Rumores aseguran que Shandiri Combs tuvo algo que ver con el fin de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck. Desde el fin de la relación de la pareja de artistas, diversos rumores han relucido como las posibles razones por las cuales decidieron ponerle punto final a su matrimonio. La que más ha tomado fuerza durante los últimos días hace referencia a la relación que sostuvo J-Lo a principios de los 2000 con el rapero Shandiri Combs, quien actualmente es acusado de diversos delitos penales. De acuerdo con estos rumores, el actor Ben Affleck habría visto varios videos prohibidos de J-Lo y el rapero cuando estaban juntos y que al parecer no habría soportado lo que estaba viendo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado o negado por parte de ninguno de los artistas. Recordemos que Diddy era conocido en la industria por sus Freak of Paris, a las cuales asistían artistas y diversas figuras públicas en las cuales podían durar días. De acuerdo con las recientes investigaciones en contra de Combs, en esas fiestas se distribuía droga a los asistentes y además le daban narcóticos a las mujeres para que mantuvieran relaciones con trabajadores sexuales. Durante la fiesta, Diddy grababa todos los actos sexuales sin consentimiento y utilizaba las cintas para chantajear a los involucrados. Cuando los agentes federales allanaron dos de los domicilios de Sean Diddy Combs en Los Ángeles y Miami, incautaron narcóticos y más de mil botellas de aceite para bebé y lubricantes, elementos usados en las Freak of Paris. Cabe mencionar que en 2003, la diva del Bronx comentó que su relación con Diddy la estaba volviendo loca, por lo que su vida había caído en picada. «Era la primera vez que alguien no me era fiel. Nunca lo vi, pero lo sabía. Él me decía que se iba a la discoteca por un par de horas y nunca más regresaba esa noche», comentó la cantante de El Anillo para la revista Vibe Magazine. Ahora con la situación actual de su expareja, una fuente le habría revelado al Daily Mail que López estaba al tanto de todas las acusaciones y señalamientos que afronta Diddy, lo cual le parecía un comportamiento repugnante, pero que no tiene pensado hablar al respecto en público. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.